Ahí están jugando las niñas con sus mascotas. ¿Cómo se llama tu mascota, Michelle? ¿Cómo se llama el blanco? ¿Y el negro? Ahí están, ¿ves? Las princesas de la casa jugando con sus mascotas. ¿Están felices con sus mascotas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí están las chicas cuando ponen sus mascotas. Son unas niñas felices como unas lombrices. ¿Vale? ¿Vale? Mira tu mascota, Rocky Michelle. Mira como a Rambo, ¿eh? ¡Rocky! Sí, Rocky. Sí, sí. Los dos machitos, ¿no? Sí. Digan chau con sus perritos. Digan chau. Vale, digan chau. Chau. Falta Rambo, está a tu lado también. Chau, Diego. Ya. Con sus patitas quedan, con sus patitas. Chau. 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 Chau.